¿Qué onda bandas? Sean bienvenidos a este stream de Halo Wars 2, es un nuevo título de Microsoft que acaba de salir hace poquito, desarrollado por Creative Assembly y 343 Studios en conjunto. Salió el martes para el Xbox One y Windows 10, por si no se habían enterado. Vamos a avisarles bandas de una vez, antes de empezar, que va a haber un poquitín de spoilers de la campaña. Vamos a brincar algunas cosas del inicio, que es mucho del setup que hay de la trama del juego. Ya vamos a estar más adentro de todo el desmadre, pero obviamente vamos a estar jugando un ratín la campaña, así que va a haber spoilers. Por si no se quieren arruinar nada, mejor no vean el stream, porque vamos a estar jugando la campaña. Eso no sale. ¿Qué onda bandas? Los banishers están en la caja y Ted se está en control de esta instalación. No podemos permitir que esto suceda. Strike 1, tu trabajo es establecer una base forward. Espera resistencia. Tex, Texito. Dice la banda, soy relativamente nuevo aquí, con los gorditos, espero poderme llevar bien con ustedes. Pues, la banda es chida, así que no te preocupes. Y sigue aquí, Fanta. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué no? Bien, si tienen alguna duda con respecto a la interfaz de consola, que es algo que puede generar cuestionamientos, debido a que es un juego de estrategia para consola, lo cual es bastante extraño. Hagan preguntas, banda. Por cierto, ML Roy acaba de resuscribirse por sexto mes consecutivo. Gracias. Si no me gustan los juegos de estrategia en general, pero paso a dejar buena vibra. Saludos, perros. Pues, saludos, perro. Échenle los Cthulhu, por favor, a ML Roy. Pues, ya medio año con nosotros. Muchísimas gracias. Por cierto, hay algunos suscriptores aquí con nosotros. Está JuanVargas19, está ML Roy, obviamente. Está NiMuyMuyNiTantan, está DiosPato, TuroKotaku, AmaruLises y Valkyrie01. El señor William pregunta que si el juego es parecido a Age of Empires, ya que esa saga le encanta. El primer Halo Wars fue hecho por Ensemble Studios, que es los responsables de la creación de la franquicia de Age of Empires. Ese estudio ya no existe. Ese estudio ya no existe. Microsoft lo desarmó hace algunos años, ya casi 10 de hecho. Entonces, Halo Wars 2 se parece a... ¿Qué significa, máquina? A Halo Wars 1. Es una versión muy Redux de lo que es un juego de estrategia. Si hay estrategia, pero la creación de bases, administración de recursos está muy, muy light. Está muy bajada de huevos. El juego es mucho más de estrategia militar que de administración de recursos realmente. Porque los dos recursos que tienes que administrar son los recursos, las azulitos, que son las cajitas azules que están ahí al lado del radar, y la energía. Ajá. Y ya. Eso es lo único que tienes que administrar. Y tu base se encarga de generarlas con unas construcciones que haces al inicio de la construcción de base, que es lo más recomendable. Y ya básicamente después de eso te desentiendes. Por cierto, Ray Lich acaba de resuscribirse por cuarto mes consecutivo. Muchísimas gracias, Ray Lich. Échenle, por favor. Los cutulos, de hecho, ya la banda lo está haciendo. Yo voy a hacerlo pertinente. Pregunta a Maquino que entonces era algo como Warcraft. Más o menos. Es que, ¿sabes a qué juegos me recuerdan? A los juegos de estrategia del Señor de los Anillos. Ya. Un poquito más a ese tipo de juegos. A los Battle for Middle Earth. Me recuerdan mucho a esos juegos. ¿Qué onda, payata, Harkonnen? Saludos a la novia de Firumáquina. Dulce. Saludos a Dulce. Y por cierto, E-Valkyrie se acaba de resuscribir por un año. Ah, muchas gracias. Doce mesesotes con nosotros. Doce mesesotes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Échenle también los cutulos a E-Valkyrie01. Brian0073. Y atacan tus bases. Sí, o sea, sí tienes que defender todo. Sí, o sea, tienes que defender tu base. Que no la destruyan o le destruyan algún elemento o algo así. El estir y afloja de los juegos de estrategia está presente. Sí, nada más que es una versión más reducida de ese tipo de juegos. Jerome, parece que algunas de tus tropas se han tomado daño. Ahorita es el básico. Lo que hace es ese círculo de curación. Porque hasta ahorita en la campaña, lo que he jugado, no he encontrado un vehículo de curación. Debería haber uno. Me acuerdo que en el Halo Wars anterior había una como nave que curaba. Que curaba, ok. Se parece mucho también al de StarCraft, creo. De los Terrans. Pero la nave, supongo. ¿Es un pelican? Sí, parece algo así. Es como una nave médico. Diker pregunta que qué tan puercas están las microtransacciones con eso de las tarjetas. Bueno, para el que no sepa, hay un modo que se llama Blitz. En donde es una versión como más rápida, voy a decir, del juego. Donde haces un deck de cartas y en ese deck dice, tengo un batallón de tanto. Tengo esta unidad, etc. Y atacas, atacas con ese deck, ¿no? Pero no sé si has checado las microtransacciones. No he checado Blitz, Vanala. Desafortunadamente no he podido checar muchísimo del juego. Pero lo que he visto es que si juegas la campaña te regalan muchos decks. Por cierto, Random White Mexican se acaba de resuscribir por quinto mes consecutivo. Muchísimas gracias. Échale también los Cthulhu a Random White Mexican. De hecho, ya ha habido muchos resuscriptores hoy. Muchísimas gracias. Al momento somos 126 suscriptores. Nos quedamos igual que en el stream del martes. Recuerden que si llegamos a 160, vamos a un stream de 8 horas. Algo que tiene padre Halo Wars desde el anterior, me parece. Creo recordar. Es que las unidades tienen habilidades especiales. Por ejemplo, los Warhawks. Lo que hacen es que pueden echar el ram. Así de que le dices, atropella a sus güeyes. Y lo hacen. Y lo hacen en teoría, ¿no? Galorefield acaba de donar 100 bits. Muchísimas gracias. Galorefield. Échenle por favor los Charlies. Pregunta God Sidmayer. Si se parece a Star Wars Empire at War. Más bien dice, ¿se parece a Star Wars Empire at War? No. O sea, está como medio aseverando. Más o menos. De hecho, me gusta esa idea de Empire at War porque generalmente creas tus unidades y las tienes que bajar al planeta. Pero no hay batallas en el espacio. En Empire at War hay batallas en el espacio. De hecho, creo que es lo más padre del juego. Vamos a crear nuestra base, perdón. ¿Qué es eso? Generas un bloque principal que alrededor tiene otros subbloques que es donde pueden ser las construcciones de ayuda, las barracas, el aeródromo, el garage, todo ese tipo de cosas. En Empire at War no funciona así. Tienes un planeta y en el planeta fuera de órbita, en el mapa general, aquí hay barracas, aquí hay tatatata y hay algunos soldados. Y puedes producir algunos otros si tienes una barraca ahí abajo. Pero si no tienes nada, no puedes construir mientras. Es similar, quizás en el scope, ¿cómo se dice scope? En las miras del juego, sí, pero Empire at War es más como un juego de mesa. Tienes que moverte alrededor de la galaxia. Las peleas son como algo bastante secundario. Sí, esto es mucho de estrategia militar, como les digo. O sea, la base está bien, tienes que administrar algunas cosas y decidir qué hacer y qué no hacer. Porque tienes ciertos límites también, no puedes hacer como de todo. Entonces, esa es como que la parte de estrategia, pero no es muy complicada. Por ejemplo, ahorita, lo básico es hacer un supply rate, que es el de recursos y una de energía. Mozo de Wolf acaba de donar 25 pesotes, perdón. Gracias. Saludos, gordos, espero que andan chido. Claro que andamos chido, muchísimas gracias, mozo. Esperemos que tú también estés chido. Chenle, por favor, los Charlies. Por cierto, Locots pregunta, del Halo 1 al 5, ¿en qué punto cronológico se encuentra este? Este es después del 5. El juego sigue la trama del primero, de hecho, ese mismo crew me parece. Sí, es la misma, la nave de The Spirit of Fire, que es una crew como muy aparte. Está algo desligada de lo que es la trama de todo el Master Chief, el desmadre del Master Chief. Pero obviamente, bueno, de hecho el primer Halo Wars era Guerra contra el Coben. Este es un pedo medio aparte, que prefiero no arruinarles, banda, porque es heavy en la historia. Si les gusta Halo y el universo de Halo, yo creo que este juego tiene para satisfacerlos, porque sí, pues, tienen la misma vibra. Por cierto, Pascua19 se acaba de resuscribir por un año entero. Muchísimas gracias, Pascua19. Dice, ya un año, perros, y por más. Muchísimas gracias. Gracias, échenle, por favor, los Cthulhu por ese año con nosotros. Muchísimas gracias. Brian LP pregunta que si tiene un estilo StarCraft. No, StarCraft es más parecido a un RTS, a un juego de estrategia en tiempo real mucho más intenso. Sí, no, ok. Este es más, eh... Más light. Más light, sí. No, es sencillo, porque sí se puede poner complicado, pero es más light. Es más light. Esta sección central puedes construir en los bloques que están alrededor, o sea, es decir, que puedes hacer cinco cosas, pero no puedes expandirlo así ad infinitum como StarCraft. Puedo hacer minibases, pero en lugares especiales. O sea, básicamente destruyo una base de los otros güeyes y yo puedo hacer ahí una minibase para hacer otro clúster de mis fuerzas, ¿no? Pero no puedo construir yo donde quiera, por lo menos. Bueno, esto es lo que vamos a hacer es explorar un poquitín el mapa para encontrar recursos, porque también hay recursos así tirados en el radar. ¿Para cuándo stream de 22 horas? Primero llegamos al de 8. ¡Boom! Está padre atropellar monos con los Wartox. Pero Panquino tiene una pregunta que siento que es de lo más importante que hay. ¿Se siente bien jugar este tipo de juegos con control? Este funciona muy bien. He de decir que funciona bastante bien. Siento que controlar cosas micro o micromanagement, como lo llaman en los RTS, es un poquito más complicado por el puntero. Pero en general, mover a tus tropas se siente bastante bien. Es un juego padre de controlar en consola. Empecé mucho mejor. Sí, es infinitamente mejor. O sea, el mouse y teclado es infinitamente mejor, pero este... Sí, este... Sí, aguanta para, ¿eh? ¡Oh! Jorge Ariel acaba de donar 5 mil bits. ¡Uh! Verga. Jorge Ariel, muchísimas gracias. Ese, más Civilization 6, perdón, cuando salga a Australia. Los amo gordos, nunca cambian. Sí, sí, vi que van a meter a Australia. Entonces, I'm intrigued. Echenle los iconos que quieran. ¡Fue, qué cabrón! Echenle los iconos que quieran, porque sin 2 mil bits... No sabemos cuánto es, pero es bastante. De hecho... Creo que no, creo que no. Creo que no, es igual que no. ¡Corre, corre, corre! ¡Run! ¡Run for your life! ¡Run, you little fucker! ¡Ah! No sé cuánto equivale 5 mil bits Strongfort, pero sé que es bastante. Es como... Creo que es como 40 dólares, una cosa así. Creo que son 45. Ok. Nos salvamos. Hay que esperar a que se haga mi poder. Muy bien. Hasta lo que podemos hacer son... En esta misión solo podemos hacer dos tipos de soldados, que son los marines normales y los... Dicen que son 50 dólares. Los Hellbringers. Muchas gracias por la información, es una lana, muchísimas gracias. Sí, 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 es bastante dinero. No, van a destruir a mis huertos, ¡se lo destruyeron! No sé. Un chileón de pesos, no es un chileón de pesos. Por cierto, Daniel Rubio, que se acaba de resuscribir por décimo mes consecutivo. Gracias. Dice, sí, más Civilization ese y unos traseros de explosivo, por favor. Sí, si quieren más Civilization, con todo gusto, ¿eh? Yo soy muy fan de jugar Civilization, así que... Luis Dinámico dice que son 64 con 84. Eh, no, porque... Bueno, o sea, es lo que te cuesta comprarlos, pero es lo que nos dan a nosotros, básicamente. Sí, sí, una parte es de Twitch. Hay una parte con Twitch, ajá. Bueno, es que da Amazon, ¿no? Entonces, sí, para que sea negocio, porque si no, no sería negocio. Sí, no nos llega la cantidad full. No, más bien, o sea, sí nos llega la cantidad full de que ellos donan, los bits. Pero cuando tú compras, te cuesta un poco más. Sí. Ajá. Ok. Ya me acordé, en esta misión te dan Warthogs gratis, porque tienes que... ¿Se llaman Warthogs o Warthogs? Warthogs. Warthogs. Siempre... Si la gente se emociona mucho con Civilization VI, quizás no estaría mal empezar con otra civilización. Diciste con japoneses, ¿no? Sí. No, no tengo... Y obviamente tiene que estar Gandhi. Creo que me conviene. Yes. Hagamos mejor un supply, este... Supply pass. Raus dice, perdón por la ignorancia, ¿me podrían explicar un poco del juego para poder disfrutar del stream? Nunca he jugado algo parecido, gracias. Bueno, no sé si te refieras a Halo Wars en especial o los juegos de estrategia. Rápidamente, un juego de estrategia, generalmente lo que se trata es que tienes un pool de recursos, ya sea en este caso esa cajita, que es la energía. Y la energía son los amarillos y la cajita supongo que es recursos. Sí. Supply. En general. Entonces, dice que él tiene entre 600 y 2000 de recursos. Y tiene que, con esos, armar una base y un ejército para sobrevivir. Y hay objetivos en cada uno de los escenarios. Así es. Entonces, no controlas a un personaje, controlas a una fuerza total. Tú eres un overlord, eres un capitán o algo así que está controlando una fuerza entera. Entonces, ahorita lo que... Eso, generalmente en el modo free, nada más peleas contra otros soldados. Pero estás jugando la campaña, entonces hay algunos objetivos en la campaña. Tienes todo ahorita el pedo. Así es. Pero, básicamente lo que tienes que hacer es controlar a esta fuerza de la UNSC. Ajá. Y vencer, en el más general vencer, ¿no? Al villano. Así, vencer al villano. Pregunta para Valdama... No, perdón. Vlad Darknex, ¿que si hay algún límite de soldados o puedes construir tantos como quieras? En la campaña sí hay límite. Dice 53 de 80 ahí, casi no se ve. Ajá. Pero puede hacer 80 unidades de algo. Lo que sí no sé es si hay algunos vehículos que cuenten por dos unidades. No me he fijado. Así como los vehículos valen dos, no valen uno, no sé. ¡Chocan a ese hijo de su madre! Luego Darkling pregunta, Adrián, ¿cómo adquieres recursos y hay unidades defensivas como los bunkers de StarCraft? ¿Puedes conseguir recursos? Hace ratito seguimos una cajita. Aquí mi base, este edificio que hago en mi base se llama Supply Pad y lo que hace es que genera supplies. Este es un generador que genera electricidad. Estas son barracas, entonces con estas puedo hacer soldados. Hice un Supply Pad aquí. Para seguir. Para hacer más supplies porque de hecho tenía muy buena energía y lo que me hace falta eran supplies. Generalmente los dos de estrategia tienen dos formas de aproximar las cosas. Una es muy sencilla. Una es complicada, perdón. Es aprender así como los in and outs de cada civilización. En este caso la UNSC. Y si es que estos soldados son efectivos contra esta otra unidad. Porque generalmente las unidades tienen un petalón de Aquiles y una donde son efectivos. O haces la bola de la muerte. Donde haces un montón de soldados y los vas a morir y nada más por números ganas. Generalmente la mejor y la más, vamos a decir, elegante es hacer esa. No pensar realmente que vas a mandar y no gastar recursos a lo idiota. Como te harán ahorita, si han jugado juegos de RTC, hacer grupos o batallones es bastante sencillo en el control. No es muy difícil de controlar. Solo que estás muy limitado, porque solo puedes hacer cuatro hasta ahorita que he encontrado. Debido a que los haces con el pad de direcciones. Trafalgar96 de Gordos es un RTS. Sí, es un RTS. De Geilos, güey. Yo sí me he estado atacando acá en la base. Pero estos güeyes han estado defendiendo chido. JG Padilla dice, sí. Los vehículos como tanques cuestan como dos de población. Ya. Y los héroes en vehículos cuestan todavía más. Sí, también hay héroes. De hecho, aquí tengo un héroe que es un Spartan, creo. Aquí está. El Spartan Jerome. ¡Jerome! Entonces sí, ese es un héroe. Es una unidad especial. Midnight Rider dice, Gordos, yo no soy muy fan de este tipo de juegos. ¿Este tiene algo que lo diferencia de los demás de la franquicia, Halo? ¿O algo que invita a los que no solemos jugar estos? La historia. Siento que lo que te puede invitar a jugar este juego si no eres muy asido. Expande el trasfondo de lo que es Halo. El lore y cosas así. Y es el universo. Entonces, eso es lo que puede llamarte la atención. Si es que no te gustan mucho este tipo de juegos, pero te llama la atención la franquicia de Halo, puedes jugarlo. No es un juego particularmente complicado, así que... Sí, es un juego de estrategia relativamente sencillo. O sea, hay cosas como... No sé, este... Pues de hecho, StarCraft, StarCraft es bastante complicado. Sí, no, StarCraft es otro pedo. Lord Caneleto acaba de resuscribirse por quinto mes consecutivo. Dice, nada como cumplir cinco meses con uno de mis RTS favoritos. Jamás creí que harían otro. Saludos, gorditos. Pues ahora existe. Ahora existe. Sí, o sea, este... O sea... A todos nos sorprendió cuando nos dijeron Halo 2 porque todo el mundo lo pidió. ¿Qué? No creo que mucha gente estuviera pidiendo Halo 2. No es que... De Halo Wars 2. No es que sea malo el juego, o sea, ni nada por el estilo, en absoluto. De hecho, claro que merecía una secolilla. Pero... No fue muy popular, que digamos. Entonces... Eso es lo que me sorprendió, güey. Pero qué bueno. Qué padre. DRK Angel 173 acaba de donar 50 pesotes. Lo atropelló, lo atropelló. Se fue lejos. Güey, qué pedo contigo. Bájale de huevos. DRK Angel acaba de donar 50 pesotes. Dice... ¿Qué onda, banda? Aquí les dejo unos varos para celebrar el cumpleaños de mi sobrina Shaylee. Que ya juega Lego Indiana Jones y Street Fighter 4. Nice. Cuando pueda visitarla, la introduciré al mejor juego de la historia. Shoot Shimi harás bien. Shoot Shimi es grande en todos los niveles y sentidos. Échenle, por favor, los daves a DRK Angel por esa donación de 50 pesotes. Señor güey, dice hashtag Age of Vampires 4. No sé bien qué onda con la franquicia Age of Vampires. Porque hace tiempo trataron de introducir el Age of Vampires online. Y no... No despegó. Estaría de huevos, güey. No despegó, pero estaría de huevos Age of Vampires 4, definitivamente. Amarulis dice, ¿qué pedía más la gente? ¿Halo Wars 2 o Knack 2? Mil veces, Halo Wars 2. ¿Qué pedía más la gente? ¿Halo Wars 2 o Knack 2? Halo Wars 2, mil veces, mil veces. O sea, yo no sé nadie... Seguramente hay alguien por allá afuera que le gustó mucho Knack. Pero en general no he escuchado nada de Knack. En cambio de Halo Wars, sí he escuchado gente. De hecho, el mismo Ezequiel... Está bien. Así como... Lo están pegando al escudo, tarados. Bien. Necesitamos hacer más unidades. Ahorita para hacer el asedio final. No nos toca. Luis Dinámico pregunta que si no estamos pensando en dar otro tipo de recompensa a los donadores, etc. Retransmisiones de canales en Twitch y cosas así. Todavía no hemos visto qué hacer. Lo que estábamos pensando era hacer sorteos de... De suscriptores. Muchos otros canales las hacen. Sí. Pero todavía estamos viendo qué podemos hacer aquí como para darle un poco más de dinamismo al asunto. Ya ven que nos tardamos porque queremos que quede bien. Sí. Recuerden, banda, que lo único que no queremos hacer nunca es restringirle el acceso a alguien. A la gente. O dar acceso anticipado o algo así. Porque dar acceso anticipado significa restringirle a los demás. Este tipo de exclusividades no nos gusta. Pero sí, o sea... Queremos también reconocer a nuestros suscriptores de Twitch que han sido muy, muy, muy... Fieles en ese sentido también de que se han quedado aquí mucho tiempo con nosotros. Y siguen apoyando el canal. Nos vemos, Luis. Que se retira. Gracias por venir. Vamos a hacer un pinche ejército acá bien locochón, güey. La bola de la muerte. La bola de la muerte. Pura infantería acá locochona. Porque, de hecho, en esta misión de la campaña no puedo hacer nada más. Ya tienes límite de población. Ya llegué al límite de producción. ¿Qué onda W09? Algo que tiene muy padre que me gusta este juego. Me gusta que tiene este juego. Es que luego estás encima así viendo las unidades y platican entre ellas. Dicen cosas así como... No sé, se mató el rifle otra vez, güey. Ah, no. Me acordé de Arkham City. Sí, o sea, platican entre ellos y dicen pelejadas. No, ¿no te acuerdas de lo de Arkham City? Sí, sí, sí. Lo de... Si tuviera, este... Algo, lo del frío, ¿no? De que beberías... Tengo tanto frío que me bebería... Tengo mi propia orina. Así que como, ¿qué? ¿No hay un botón de selección a todas las unidades? Sí, pero es que las tengo separadas. O sea, si aprieto WSR1, selecciono todos. Pero quiero tener a los Wartox aparte. Ah, ok. Los Wartox, este... Me conviene tenerlos aparte para que hagan el RAM. Chido. Porque si no, no pueden porque chocan con las demás unidades. ¿Qué es eso? Es que los enemigos también tienen una nave como en órbita y luego te echan orbital strikes. Ok. ¿Y no gritan cara de prepucio? No sé, en español. En español lo hemos jugado, pero a lo mejor lo hacen. O sea, si en Rich dicen eso en español, ¿por qué no habrían de decirlo aquí? No, perdón, no en Rich. En ODST. En ODST es donde dicen eso. Oh, EduCork dice que... Saludos. La última vez que los pude ver en vivo fue cuando jugaron Shadow of the Colossus. Verga. Ya hace un rato. ¡Shuchimi! Así es, W09t. Este juego, la verdad, es que se siente mejor con teclado y mouse. Pero ahorita no pudimos conectar la PC con el gato. Estamos jugando la versión de Xbox One, pero... Ezequiel comentó que se siente bastante bien con control y corre mucho mejor. Bueno, la versión de PC corre mucho mejor también. Obviamente corre a un frame rate más estable. Pero sí tienes el rig para aguantarlo, obviamente, ¿no? Dice JG Padilla que no lo dicen. Pero... ¿Dónde está el feeling de ODST? Dice JG Padilla que no lo dicen. Los planes son equipos con grenades. Use them para destruir esa base. Grupo 1. Assign. Grupo 2. Vehicle down. No survivors. We've reduced an enemy structure to rubble. Grupo 2. Fall Out 24 pregunta que por qué tengo una relación odio-amor con Fallout 2. ¿Es por la historia o por cosas aparte? No, de hecho la historia me gusta. Pero es un juego... Si de por sí el primer Fallout es complicado, ese juego está todavía mucho más difícil. Y siento que el reto es innecesario en muchas partes. O sea, nada más el primer templo para conseguir el traje es una lata a pasarlo. Y es el inicio del juego, ¿no? No es imposible, obviamente. Pero sí siento que es un poco ridículo, más o menos. Aún así, la historia es muy buena. Y tiene bastante cheese. De hecho, tienes que armar un coche. Sí. Luego, de vez en cuando en el juego también hay jefes. No, 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 no. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Van a destruir mi fuerza. Decimos también, cabrón. Hay que hacer más. ¡We need more! Vamos a ver si alcanza a llegar Jerome. Creo que está un poquito fuerte el juego. Ok. Es que está hablando y algo noté. Por cierto, tenemos 375 espectadores. Muchas gracias, pero acompañarnos, banda. Y le dejo un poquitín. Ahí vienen. A Jerome, de hecho, no lo golpearon tanto. ¡Oh, yeah! Yo soy Jay, dice. He escuchado que este RTS es más sencillo, pero supongo que ofrece un buen reto para ser entretenido. Es un RTS mucho más sencillo. Sí, o sea, tú tienes que funcionar con control, banda. Este juego está pensado para consola. Entonces, sí. Es un buen juego introductorio, yo diría. Si eres muy versado ya en juegos de RTS, la verdad siento que te vas a aburrir. Porque no es un juego complejo. Pero si nunca has jugado, como hay varios aquí en el chat, y te llama la atención, este juego es muy fácil de controlar y de entender. Entonces, puedes entender muchos de los conceptos básicos del RTS jugando un juego como Hilo Ward 2. Pregunta Ige que qué facciones hay. Pues está un UNSC. Y los enemigos que son como Covenant. Así es. Es carnero, sí, la de 88. Ya, te vamos a echar pura bola de la muerte. Lord Caneleto dice, gorditos, ¿por qué creen que el RTS dejaron de ser tan relevantes? No es mentira que ya están en decadencia como StarCraft II y la muerte de Age of Empires Online. Nunca fue un género tan expandido o esparcido. Pero cierto es que antes tenía mucha más follow, ¿no? Sí. Lo que siento es que son juegos complicados. Especialmente, o sea, toda la suelita de StarCraft. StarCraft original es un juego bastante difícil. Especialmente ya con la expansión con Brut Wars. Se vuelve un juego muy difícil. La campaña de StarCraft Brut Wars está cabrona. Tienes que saber muy bien StarCraft. Y obviamente la escena competitiva, pues, sí requiere de mucho de tu parte. Al final del día son juegos de mucha paciencia. Son juegos de planeación. Y eso a la gente luego no le da. Yo lo que puedo decir, puede ser que también sea un poquito lo que pasó con el survival horror. Que alguien dijo. Que se había acabado. Que se había acabado de que ya no era un género viable y no es realmente realidad, ¿no? ¿Quién sabe? También puede ser lo que... Tiempo. Tiempo, la proliferación de los MOBAs. Ese tipo de cosas que puede ser que hayan estado limitando el lanzamiento de juegos de estrategia, ¿no? ¿Cambió el número secreto, gordos? Creo que sí. Sí, creo que lo hicimos ese mismo día. Ahora sí, la sumus. ¡Recibelo todo! Diandre Puba dice... Hola, gorditos. ¿Qué opinan de los anuncios que hizo Funko el fin de semana pasado en la New York Toy Fair? Es decir, los Funkos de Mass Effect, Stranger Things y el Wave 2 de Overwatch. Entre otros. Saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Bogotá. Tengo que decir que me gustan los Funkos, pero tengo tres... No, tengo cuatro. Y es porque simplemente los veo... Ah, mira, ese está padre y lo compro. No soy un coleccionista de Funkos de ninguna forma. Si alguno veo de... De hecho, he visto algunos de Overwatch y no me he comprado ni uno. El último que estuve así de comprarlo, pero en ese momento no tenía cash y no pude comprarlo. Era uno de Voltron que vi. Y dije, ah, el de Voltron está vergas y ya no lo compré. Supongo que está en la misma tienda todavía. Tengo uno de Shepard, tengo uno de Garrus, tengo uno de Batman y uno de Hulk. ¡Sálgan de ahí, pequeños! ¡Ah! Décimos. Yo tengo también el de Shepard, Garrus y tengo una Wanderer de Fallout 4, mujer. ¡Ahí está! Bien. Sorte tomó 36 minutos. Nice. Soy muy lector jugando a los juegos de estrategia. Bien, qué tal. ¡Ah! Phoenix DeWitt acaba de regalar un pase de invitado. De Crunchy. Muchas gracias. Muchas gracias por los regalos para la banda. Silver. Machente, te perdiste de la primera misión. Están mejor los Nenroid, dice Zetsubaut. De Nenroid yo solo tengo un blanca. Está chido. Como te digo, yo no soy... O sea, sí tengo algunos juguetes. Me gustan mucho los Revoltech. Pero, cuando veo algo que me gusta, también lo compro. Sí es asequible, porque luego hay cosas que, pues, no mames, no puedo pagar dos mil baros, ¿no? Pero, pues, simplemente es un encuentro y lo compro, ¿no? Tengo más cosas de Revoltech. Girobet es después de Halo 5. Cómo me gusta, señor. Ok. Cuéntame, team. Te han os montado por esta misión porque has visto plenty de acción. No podemos enviar una grande fuerza sin alerrar a Atriots a nuestra presencia. Así que necesito lo mejor. Syke039 pregunta Que si jugamos el primero y que si si lo hicimos Que nos pareció Yo jugué el primero, lo tengo por ahí Entonces si No me encantó en realidad, o sea está bien Pero no me encantó lo suficiente como para acabarlo Lo jugué como 4 o 5 horas Nada más Lo compré barato Se los enseñaría pero si está como muy enterrado Está muy enterrado A mi me gustó pero no me fascinó tantísimo Nada más está bien No jugamos la versión de PC porque no pudimos conectar Ahorita la compu con el gato para la transmisión Suponemos que hubo un cap de driver o algo así Y luego simplemente no pudimos Este es un poquito más cómodo para este De dos personas, casual Quizás en la PC sería más cómodo pero este Para dos personas está más Más chido así Corre bien y se controla bien Mauricio Bárcenas pregunta que si creemos que en este 3 Microsoft revele Halo 6 Pues ya tocaría de hecho Si en teoría tocaría un reveal de Halo 6 Si No tanto para este año sino para el que sigue ¿no? Si En teoría El décimo aniversario De Halo 3 Es este año No sé si van a ser alguna especie de aniversari Aunque como está En la collection No es una versión remasterizada Un poquitito mejor La iluminación es mejor Quizás no hagan nada Lo cual sería una lástima para mí Porque de hecho A mí me quedan doscientes Ya Ya Mac Mac latinó Mac69 latinó y dice que la reseña 200 será de viva piñata Ahí está Demonios Rompió la sorpresa Como graban sus juegos desde la consola Pregunta One Punch Juan Usamos una capturadora El gato Se llama la capturadora Ah ese tanque me gusta Ahora es mío Si las unidades especiales Bueno El Spartan puede Robarse Unidades enemigas Pentágono pregunta que si le recomiendas comprarse el juego de Attack on Titan A 50% de descuento Si Ahí lo tienes Pentágono Dice que si Muy divertido Scarnero acaba de donar 88 pesotes Muchas gracias Al fin los videos en YouTube dieron su resultado Y que mejor que darle una parte a quienes fueron una gran inspiración Posdata Ya tengo SIP 5 No SIP 6 perdón Y muchas exclamaciones Por eso me costó ver el 6 Pero el supremo presidente no está disponible ya De modo Muchísimas gracias Échanle los adrianes A Scarnero Y ánimo con sus videos Y el supremo presidente Era para la collection ¿No? Era la deluxe ¿De qué? Moctezuma ¿No? Ah Moctezuma No sé si era pre-ordial No sé qué pedo No, así era deluxe Era la versión de 800 pesos ¿Por qué no toleran tanto abuso antes de lanzar sentineles para defendernos? Esto tiene que ser relacionado con los banos usando el cartógrafo. ¡Double time! ¡Jerome! ¡I've launched a location para base drop just ahead! ¡Isabelle! ¡Update el profesor con cualquier cosa que necesite saber sobre las cuatro control towers! ¡Bad! ¡We're dropping in the base now! ¡The profesor will brief you on your mission while you wait! ¡The only way to access the cartógrafo is by way of an elevator the Banished currently have on lockdown! ¡To open it up, I need you to capture three forerunner control towers near the elevator! ¡I'm marking them on your map now! ¡Capturing these towers will get me access to the elevator controls! ¡The Banished won't want us reaching the cartógrafo, so they'll fight hard to keep control of them! ¿Qué onda, Ben Stark? ¡Jota! Jonah dice que invitemos a las Pixel Beats al podcast 250. Vamos a tratar más bien de que sea gente del staff. Aparte las Pixels acaban de venir hace poquito. Así es. Juanel dice, ¿Gordos tiene esperanza de que Halo 6 pueda rescatar ligeramente lo que hicieron con Halo 5 o ya perdieron la esperanza? Mira, ojalá. Mira. La ventaja de estos settings espaciales semi-mágicos. O sea, trata de ser bastante serio y es mucho más serio que otros esfuerzos que he visto allá afuera. Es que tienen mucha forma, tienen mucho espacio para moverse, ¿no? Y no me refiero literalmente en el espacio, sino en la historia tienen mucho espacio para moverse. Entonces yo creo que si son listos pueden arreglarla. Quizás no siga el full, pero pueden arreglar bien muchos de los problemas que tiene Halo 5 en la historia. Por como termina Halo 5, puedes inferir lo que va a suceder en el 6. Y no está tan padre, por lo menos como yo lo veo. Podría estar equivocado, al final del día no trabajo para ellos. Entonces no puedo saber qué están haciendo. Pero ojalá que sí. La verdad es que ojalá que sí. Jet Boy Croid acaba de suscribirse. Muchas gracias. Chile, por favor, los tiburosos. Y Ben Starkot acaba de resuspirse por séptimo mes consecutivo. Muchas gracias. Hace siete meses de gordeo y espero seguir apoyando. Estuvo súper chido su podcast 248 y espero poder estar en vivo con ustedes en el podcast épico. Ojalá puedas ahí acompañarnos en el 250. Tienen los Cthulhu por esos siete meses a Ben Stark J. Recuerden que el podcast 250 lo vamos a grabar en vivo el 5 de marzo. Así es. 5 de marzo, banda. No hemos dado horario todavía, pero en el siguiente podcast ya debemos decirle cuál es el horario. Ahorita solo saben que es el 5 de marzo, el podcast 250 en vivo. Y creemos que va a ser temprano a eso de las 12 horas de la ciudad en México. Moving. Barracks constructed. Rally point set. Rally free, assign. Cyclops, ready to smash the vehicles. qué onda The Other Self de Darwin dice que le gustó nuestra retro reseña, qué bueno que te gustó vamos a sacar otras durante el año no sabemos cuándo pero por lo menos la que sigue será como en un par de meses ¿por qué tan temprano el stream? supongo que te refieres al stream Luis para aprovechar el día especialmente porque como queremos que esté Sam y Gris ellas luego no quieren quedarse aquí a la hora de la mañana entonces mejor temprano saludos hasta Tegucigalpa Honduras para JG Padilla 0117 todavía no tenemos hora Teo pero queremos que sea como a las 12 una vamos a dar el anuncio bien en el podcast que sigue y en los streams subsecuentes de la semana creo que el de acá a la izquierda está más fácil de tomar ahorita vamos a ir para allá ¿cuánto queda al stream? pregunta Virust 119 le queda una hora 10 yo creo que hacemos este capítulo y si quieren echamos un free map ok para que lo vean como es sin sin el fluff de la historia no quisiera entrar ahorita a Blitz porque tendría que aprenderlo ahorita con ustedes entonces ¿saben qué? mejor un free map un free roll normal ya cuando le hagamos contenido editorial al juego porque se le va a hacer algo a Halo Wars se explicará más el modo Blitz que si no he tenido tiempo de probar el modo Blitz no, una disculpa ah ya puedo hacer el research de las ganas siempre lo puedo tenerlo les enseñaste a lanzar granadas ya sabemos lanzar granadas es tecnología muy avanzada ¿qué onda Brian? esperemos que estés bien nosotros estamos bien emperador si va a haber spoilerburgo este año de hecho estamos ya trabajando en él va a salir uno por lo menos lo más seguro es que solo sea uno pero si estamos trabajando en él como todos los años va a haber algún spoiler o spoilerburgo perdón así es Juanel dice con lo que llevan de este juego lo recomiendan me gustó el primero si si te gustó el primero si si te gustó el primero vas a tener más de lo que te gustó si eres un ávido jugador de RTS quizás no tanto está como muy sencillo si te gusta mucho Halo pero te gusta mucho Halo y me refiero a te gustan los cómics te gustan los libros de Halo no solo no solo Master Chief no solo Master Chief no hay ni sus luces no solo Master Chief es posible que sí porque pues la historia expande un poco y si te gustó como dices el primer juego expande la historia del primer juego porque es el mismo equipo vamos ejército háganos mierda líder Goku está pidiendo un spoiler brugo de Omnibus de una vez te lo hago Omnibus regresa a casa Omnibus está a vergas es el final ¿cómo? Pekka Punch dice gordos ¿cuánto tengo que donar para que amen Silent Hill 4? no hay no hay precio para eso lo mucho que dones no va a cambiar mi opinión de Silent Hill 4 o sea no o sea te puedo decir que no no te gastes no te gastes o sea no vas a cambiar mi opinión por ejemplo aquí vamos a hacer una minibase mira le hicimos todo un stream supongo que está es es mucho contenido de Silent Hill 4 todo Silent Hill 4 lo jugamos tenemos una versión ahí arribita que descubrimos que es cara aparte porque no sabíamos si es raro aparentemente esa versión y si les pagamos dos millones de dólares eh no nos van a pagar dos millones de dólares por una cosa tan trivial como esa pagamos los dos millones de dólares y yo puedo decirte que me gusta güey que me gusta de verdad es otra cosa es como muy trivial ¿no? si estás dispuesto a gastarte tu dinero en eso yo te digo lo que quieras di que pregunta ¿cómo va la reseña de Salsasins Creed 4? bien rica ahí le estuvimos jugando muchos Salsasins así es muchos Salsasins ayer ya completamos la gran mayoría del footage para Dr. Solus dice gorditos las Pixels en el stream de ayer supongo dijeron que les gustaría que las invitaran para el Podcast 200 tenemos que bajar en el tiempo para eso tenemos que ir al DeLorean y viajar en el tiempo al Podcast 200 que fue hace como hace un año y cacho no mira aquí puedo hacer otra base si se ven al 250 pues este hace poquito vinieron ellas y como mencionamos hace poco queremos que sea más gente del estado Gris y Sam que es muy raro que vengan muy raro que vengan y pues hace un rato que no las ven si no es este no es malo con las Pixels obviamente pero nos vamos a cada rato o no si el regreso de la salsa dice The Other Self así es los amos de la salsa los salsacines todo está tranquilo por la base central todo correcto todo correcto estarán Gris y Sam estamos tratando de que estén ya desconfirmaremos después pues ya se acabaron todos los que subimos que fue hasta Kellogg están en YouTube pero Gris destruyó esa partida que la cagó el fin de alguien cabrón no mira más recursos dame ese power silo eso parece el millennium Luis pregunta que cuánto dinero creen que se han gastado microtransacciones en este juego cero microtransacciones en general poquito de hecho yo no compro rara vez compro compré para la reseña de War Thunder para ver qué tal metepuño estaban porque de hecho compré un avión así como bien nada más dije bueno voy a ver cuánto cuesta y no se me hizo caro pero todo lo que avancé eso lo hice hasta el final de mi grabación de reseña todo lo que jugué fue sin microtransacciones y fue para propósitos de investigación básicamente no me acuerdo porque nunca he comprado ni siquiera cajitas de Overwatch ni nada o sea no tampoco cuando jugamos TESO compramos creo que una vez compré en Heartstone compraste cartas supongo alguna vez creo que en Heartstone alguna vez debía haber comprado no recuerdo dice McMorville que le gustaría solicitar a mi waifu slash juzbando el Leo Cervantes para el podcast 250 es posible nada más que no puedo comunicarme con él estoy mandándole así como le mandé mensajes por Twitter y por Whatsapp y no me ha contestado y le marco y no entra la llamada espero que esté bien asumo que está bien pero sé que ahorita tiene una chamba muy demandante entonces también no es como para andarlo molestando Getson no si nos mataron varios ahí Salmonello sabe 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 que pedo y dice que Salsasins 4 es Street Fighter 4 el hilo negro ahí está pero el Salsasins ya jugamos mucho Salsasins mucho muy intensamente jugamos Salsasins así es Emperador 82 se le harán algún contenido a Sonic no sé si a alguno les haya gustado a mi me gusta el primero el primero está bien de hecho los primeros 3 están bien podremos hacer quizás un retro del primero y segundo y terceros los tenemos más adelante he jugado el ay como se llama este juego se me olvidan los nombres de Sonic este donde caes y llegas a San Francisco la primera escena es como muy icónica porque caes en una patineta bueno en un slider y estás en San Francisco Adventures 2 se llama no me acuerdo cómo se llama lo jugué es que la verdad Sonic nunca fue una franquicia que me pegara mucho porque aparte yo no podía jugarla mucho no tenía Genesis tenía el primo de un amigo tenía y a veces y a veces y vamos a jugar jugamos este varios Sonics jugamos Game Ground ahí jugamos Bonanza Brothers y Alter Beast bestias alteradas wey Adventures 2 sí gracias Lira Goku y ya no me acuerdo que tenía otro pero así ni idea cómo se llamaba es un pinche pelotón ahí todo pitero vamos a quitárselas de nuevo también me quitaron esta energía Red Special 1 ese ya nos hizo la serie de Rogue Legacy pues poca gente la pidió sí ya nos la pidieron como de regreso si la piden mucho pues sí Edo Trunks dice gordos se echarían un Pocket Fighters Kirby Avalanche Doctor Mario o The Perdice Tetris para los gordos juegan Kirby Avalanche no se puede porque es de Nintendo Doctor Mario tampoco porque es de Nintendo no hay gordos juegan de juegos de Nintendo porque están en YouTube sí Pocket Fighter podríamos hacer sí ese estaría intenso lo tenemos creo que por ahí Tetris tendría que ser una de las versiones más nuevas vamos a echar a un Tetris Party perro ah como personita para now a huevo a huevo sí porque la Dubiso está culera sí la Dubiso está culera sí la Dubiso está culera Machente dice ¿cuánto tenemos que donar para reseña de Assassin's Creed 3? no no te gastes ya dijimos 3 soles mucha gente nos está mandando una imagen efectos ópticos un efecto óptico que se llama de 3 soles no tiene que haber 3 soles de verdad no hay efectos ópticos para que de todas maneras si hay 3 soles en el cielo nos incineremos y no haya nada sí we shall die tratando de hacer la reseña definitivamente pero moriríamos están muy tercos estos vatos no hay que haber Por acá y destruir todo lo que encontremos A nuestro paso Ah, cero Alejandro, ¿siente que el juego está muy fácil O solo es su impresión? No es complicado, estoy jugando normal Obviamente en dificultades más altas Está más perro ¿Qué pedo de dónde llegan? ¿A tomarme bien? Bueno, vamos a destruir esta base de mierda Y luego ya tomamos de otra vez Tal vez ni que fuéramos Dios para andar creando dos soles de la nada Pues entonces no va a haber reseña Ni modo ¿No pueden mandar? Pues no se puede No hay Assassin's Creed 3 reseña Ya nos ganaron una Con la de Silent Hill 2 Y nos arruinaron la reseña 200 Pues tenemos que jugar Salsasins en lugar de Silent Hill 2 Por eso hay reseña de Salsasins Por Final Fantasy 7 Remake Que arruinó la reseña 200 Porque nosotros estábamos de bocones Bola de mierdas ya I'm tired of your bullshit Largo de mi casa Me van a atacar a mi base de acá Luis pregunta ¿Se mueren definitivamente? ¿Pierdas recursos? No O sea Sí Los recursos que hayas Usado para hacer tus Utilidades Pues sí, ¿no? Se fueron al diablo Dice Densier Exacto Ustedes se le arruinaron Por habladores Bueno Tres soles en el cielo Imposible Imposible Ajá Podemos aguantar Que no fue la 200 Silent Hill 2 Que huevago Jugar a Assassin's Creed 3 Gastón dice 200 arruinada ¿De qué me perdí? O sea La reseña 200 Iba a ser Silent Hill 2 Pero Dijimos que no iban a hacer Reseña Silent Hill 2 Hasta que hubiera Remake de Final Fantasy 7 Entonces cuando lo anunciaron Tuvimos que hacer la reseña De Silent Hill 2 Esa iba a ser la 200 Pero como ya hicimos Reseña de Silent Hill 2 Pues la 200 Es otro juego Salsasins 4 Salsasins Creed 4 Kingstar dice Gordos ¿Cómo le harán Con tantos juegos Que salen en marzo? No durmiendo No durmiendo Y no jugándolos todos Sí Las minis son buenas Para eso De una vez Les voy avisando Yo tenía todas las ganas Del mundo De jugar el juego De Berserk De Band of the Hawk No creo que pueda La verdad No creo que pueda Por si tenían la esperanza De que hubiera contenido De Berserk Ya nos mandaron eso De iniciar Los efectos ópticos No valen Para los 3 soles Sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oh wow Arturo de Sobdavis dice Ese me acabas de matar Con eso de la noticia De Berserk Lo siento Tenía toda la intención Créanme que le traía ganas A jugar al museo De Berserk Ya No No es que está cabrón El 1 de marzo Vine con todo Sí no Estábamos viendo así como La siguiente fin de semana Sale Horizon Luego sale Zelda Zelda Y luego la siguiente Puta semana sale Nier Entonces Yeah Strong 4 dice Gordos ya tienen pensado Que juego será la reseña 300 Ya lo veremos Tenemos unas ideas Esperemos que ya Había salido Assassin's Creed 5 Para esa época Así es Se tardan mucho en salir Si los Assassin's Creed Son juegos que se tardan Un rato en salir Tienen que dar vergas Son La creme de la creme De los juegos Este Tenemos Un pool de juegos Así como Este estaría bueno Pero no está Si de hecho Hubo una discusión De que íbamos a hacer En la reseña 200 Y Fue un debate Interesante Porque resultó El juego que resultó Nos hemos cogido Entonces ¿No cogido? Supongo que sucedería Lo mismo Para la 300 Ah Red Special Y Mass Effect Andromeda También sale en marcha Ay verga Si es cierto No te apures No te apures Sabemos que hay muchos juegos Si no Mass Effect Me corto un huevo Si no hacemos nada Minimum Finche stream Este Que mandemos a Kit Para hacer la reseña De Berserk Kit no conoce Berserk Entonces Y no es como mucho De Musou Kit tampoco No Yo también podría Intentarla hacer Pero también tienes Pero yo tengo así Como no mames Hay muchas cosas que hacer Aquí están saliendo Los joputas Aparte No sé La reseña 300 Para eso faltan Cuatro años O sea Estaremos En el año 12 del Gordeo Quizás no dure Tanto el Gordeo Uno nunca sabe ¿Qué hacemos Si dejan de hacer Los Alsacins Wey Así no Ya valió el proyecto Si dejan de hacer Los Alsacins Dragon Waking Ah no Están hablando De los Soles Y Berserk Para Gris Igual Y cuando se calmen Las cosas Y no les importa Que estén Megatrasada Va a salir En Julio Si Pero es que si O sea No hay suficiente Tiempo En el mes Para jugar todo Yay Ganamos Y ahí va La doctora Respondona Llegaste Al final Del capítulo 2 Eh I guess Ya llegué Ya acabamos La misión Entonces Estamos echando Un open map Ok Pues vamos a jugar Un rato Partidas Libres De hecho Me da curiosidad Jugar con la otra Facción Porque no juego Con ellos Pues podemos Verde fallar En ella Si Midnight Ray Dice que no importa Que se atrase El chiste es que salga O sea Tengo ganas De jugar El Museo de Berserk Pero Digamos que Va a haber compromisos Más apremiantes O sea Si les dejo De hacer la reseña De Zelda Por hacer la de Museo de Berserk Nos van a dar una patada En los huevos Créanme que no No va a haber gente Muy contenta Por cierto Tenemos 350 personas Gracias por acompañarnos Banda No hay No hay ¿Cómo juegas? Skirmish Supongo Si AI Rando Ok Mapa Esta bonito Game settings Domination Ticket amount Default Default Nah Sin Fog of War Si quieres La Fog of War Nunca me ha gustado El concepto de Fog of War Nada más puede ser Dos No se puede más Creo que se puede de Tres contra tres Malisker dice Voy llegando Y pensé que Adrián Estaría jugando Healop Yo no he jugado este todavía No he tenido tiempo Diense ya que Ver el mundo arder Ya Mini de todas esas Y reseña grande De un juego indie Pa' enchilar a todos Esto estaría cabrón Sería Sería un golpe En los huevos Al ponche gente Ahí está Puedo poner Tres contra tres Pa' que A ver Que pasa Si todo falla Este Dos M1X La reseña de Zelda Será en el Nintendo Switcharu Vamos a tratar Vamos a tratar No estoy seguro Que podamos Vamos a tratar Créeme No digan el nombre De Switch en mi presencia Mira Así como dice Ayan Se va a hacer Todo lo puto posible Hasta ahí Se va a tratar Si no Créanme Que por lo menos Va a ser la versión De Wii U Hagan reseña Stardew Valley Dracoman Dice Ya es un poquito Tarde Siento Pero una reseña De Stardew Valley Josta Vergas Yo lo tengo Machente Todo el mundo El sol es una estrella Por ende Las estrellas En el cielo Cuentan como soles No No Tú sabes a lo que Nos referimos No MacMobile dice No lo compren Alarmen con su dinero Pero es que Nuestro proyecto Es de videojuegos Mira créeme Que si no fuera Por trabajo No lo compraba Yo no voy a tener uno Me compraba eso Hasta que saliera El Mario Pero Nuestro trabajo Como gordos Bastardos Es Tratar de saber De todo el juego Si aparte Nos van a estar preguntando Mira El pinche viernes Se van a preguntar Todo el mundo ¿Ya compraron el Switch? ¿Qué tal está la interfaz? ¿Qué tal se siente? ¿Vale la pena comprarlo? Y vamos a decir No lo tenemos Entonces Porque el viernes No creo que lo tengamos We have to fucking do it O sea Sí La recomendación De Voten con su dinero Es con ustedes Es más para ustedes O sea Yo les digo No lo compren No lo compren No hay día Que hacen estas cosas Supplies Va a estar bueno Energía Que le encarguemos La reseña aquí Ese güey Sí lo va a tener De a uno Estoy seguro Sí No Güey ¿Les hacemos mini de Zelda? ¿De aquí? No En nuestro canal Va a prenderse en fuego Literalmente Ustedes Dicen, manda Eh, ¿por qué no tienen Circulito abajo? Ah, igual Es cosa de las opciones Que no Quizás solo son Porque son Esas unidades Que son horribles Eso o algo De las opciones Que quité o Ah, Hero Powers ¿No quitaste? No Que se vean seleccionados Pues Ah, who knows Eso es un book No veo que haya como cosas que agarrar Estas cosas no son recursos MX Gecko Se acaba de resuscribir Por un año Completo Muchísimas gracias Dice Un año perro Saludos gorditos Saludos Echenle por favor Ay No, no, no Echenle por favor Los Cthulhu Muchísimas gracias MX Gecko Pregunta a Chubis Que si está En este juego también El Scaraf ¿No hemos probado La otra La otra civilización? Sí, sí Ahorita la estoy probando Entonces vamos a ver Que hay Ahí sí Te fallamos Eh, Jump Pad Brutes Suicide Grunts Yeah Eh, Dark Skies Unidu Brate No No Ahorita que sube A nivel el edificio Vamos a ver con la ¿Cuál es el que hay? Camerpool Ajá Ok Aquí hay Grunt Squad Chopper ¿No es un chopper? No es que hay un mal Get to the chopper Jet Boy Croyd Pregunta que si hemos jugado Alguna entrega De la saga Dragon Quest Si la respuesta es sí ¿Qué opinan? Eh, yo jugué Las primeras O la primera Para tal caso Dragon Warrior Eh, también jugué Un poco El 8 No, sí el 8 De hecho que arriba lo tenemos Pero debido a que Un tiempo fue difícil conseguir Pues no pegó tanto aquí En general Ah, están protegidas por Tienen shield, güey Están protegidas por estos Como drones Me gustan Me gustan Son RPGs muy clásicos Básicamente son El RPG japonés Primigenio El 1 obviamente Eh, pero La verdad es que Si son un tanto Intensos Son juegos que Si le tienes que Botar Muchísimas horas Muchísimas Mucho más que un final Eh, son buenos Y me gusta que Está haciendo Square con la franquicia Hoy Si le está dando Su aire Para darle una especie De pequeño revival Por ese estilo Por lo menos aquí En Occidente ¿No? De hecho va a llegar El nuevo A Switch A 3DS Y a Play 4 Ojalá es chido Wait, wait Yeah We're going out Van a hacer pedazos Wey Si You feel it You feel it No sé qué hacen Estas unidades Haz más Haz más Solo estoy produciendo Mucha mierda Bola de la muerte Bola de la muerte Oscar Hohenheim Dice Saludos gorditos Les quiero compartir Que gracias a su sabroso stream De ustedes Mientras estudiaba Una materia Súper cabrona De mi carrera Me ayudó Y los resultados Fueron hermosos Me podrían mandar Un huéscatástico Y por favor Le pueden preguntar A A ¿Cómo hacen las vacas? Ah ya Que comience la fiesta Que viene del Spring Break 2017 Estuvo raro Ah verga Lo raro Es que pueden Pueden aliarse Unidades De UNSC Con Con estos güeyes Ah si Está mixto Puede ser mixto Es como Foror Así que Si Chequipo de Saburais Y vikingos Y de todo Vale madre Es mejor así Para que restringir Es un vídeo Bueno Bien el día Ah Estos son Los ingenieros Son Son los Son los Healers Yo no sé Cuál es el objetivo Del juego Supongo que Eliminar Al contrario ¿Es tuyo? Ah si Cura Si Los ingenieros Son los que curan Son unas navecitas Así que Son los ingenieros Del UDST Yes No No podemos hacer Que Kid Tenga el switch Del proyecto Porque en primera Ya compró el switch Me parece No estoy seguro La verdad Pero si lo va a comprar Va a ser Este Con su dinero Eh Y aparte No le podemos decir Que suba Así como Gigas y gigas De De información Por video Die now Woo Rognar dice Que hagamos Un stream De UDST Con Rafa O sea Queda dormido Si Eso no va a fulgar Chido A ver A ver Chink su madre Vamos a ver Que pasa Is this gonna fly Hay que matar Estos drones Primero Bienvenido Sisto Escucha el stream Que banda Perro Chale Que vamos Están buenas Estas unidades Llegó la fiesta Cabrón Llegó la fiesta Wey ¿Qué es eso? Jojo Tiene como un cloak Estoy en el cloak Maten a los ingenieros Ahora Todos A leer comentario Pero no mandé Un whisker Tástico Una disculpa Whisker Tástico Bienvenido Bienvenido Diense Acaba de donar 25 pesotes Dice Ahí les va Otro mal plan Para la reseña De Zelda Hagan El reverse smash For Wii U La comienzan Los 3 Y a los 5 minutos Capao Por Kid Nah No les haríamos eso Banda Este era muy ojete Muy ojete Aparte podemos comprar La versión de Wii U Si O sea Hacemos ojetes Pero tampoco tanto No nos mandamos tanto O sea Hay mucha gente Que si se enojó Cabrón Con la de Con la de smash Chenle por favor Los charlis Adienciar Por esa donación Muchas gracias Y por ese plan malvado Pues no te fue mal No Hice buen micro hasta eso Supongo que No te conviene No has encontrado Otra base Como para ampliarte Había una Pero ahí me la quitaron Mis aliados Porque Obviamente Están jugando mejor que yo Si Esos pinches De que no están cagadas Kun Eduna Acaba de donar 19 con 68 No 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 Vámonos aquí Vámonos aquí No 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 Dice Mi primera donación ¿Cuándo me Cuando me pagaron Mi primer pago Decidí que mi primer dólar Sería para los gordos Saludos Muchísimas gracias Kun Eduna Y ánimo Felicidades por tu trabajo Y tu Tu primer cheque Échenle por favor Los charlis Es mi poder Passive power Me parece que no apareció La voy a repetir Por si acaso Que hay algo ¿Se apareció ya? No No apareció No creo que está Abajo del mínimo No sé Porque ya bajó El dólar Entonces no sé Si bajamos Este la Ahora te digo Donations Anual mínimo Es Bueno No va a servir 19 ¿No? Voy a tratar de repetirlo de nuevo Ahí está Eh yo sabía Pero tú no me hacías caso Yo no te digo Qué pechilla de aran Chale A ver Vamos a subir a nivel la base Creo que con eso ya podría Ahí está banda Una disculpa No tienes esos perros No lo que pasa es que Como bajó El dólar Ahorita está Hecho que Muestre Muestre cosas A partir de 20 O sea Si se recibe Pero no se muestra A partir de 20 Nada más lo bajamos Están pasando muchas cosas Que no entiendo Tú dispara Bola de la muerte Bola de la muerte Esa cosa Esa mierda aquí ¿Antes tú? No Sigues haciendo unidades Por allá Supongo Sí, sí, sí En la base Ah Bitshowl acaba de donar 100 bits 100 bits Y dice ¿Cómo que dan ganas De rifar un Warhammer 40 mil Eternal Crusade Para Steam O qué opinan? Pues si tú quieres regalarlo La banda lo va a apreciar Seguramente Echenle por favor Los Charlies Por favor A Bitsoul Por esa Donación de 100 bits Y pues Sus ganas De regalar un Warhammer 40 mil Por cierto Lord Caneleto También acaba de donar 20 pesotes Segundo La moción De The NCR Para que los fans De Zelda Sepan quién Mande el proyecto Digo No, no somos Tan manchados Echenle los Charlies Por favor Lord Caneleto Que quiere que también El plano al vado De The NCR Sea Sea Completado Pero no Sigo de reseña Tranquilos Sí, no Los tres Estamos interesados A mí me llama La atención El juego Me llama mucho La atención Los puedo contar Que Rafa Está Súper ansioso Está rompiéndose Los dedos Tratando de comprarse Su propio Switch No solo el del proyecto Para él El del proyecto No es suficiente Así es Necesita uno En su casita Entonces Está cada vez Que piensa En eso Se golpea Con un martillo Para que no pueda Hacerlo Entonces No podemos No hacerlo Nos interesa Los tres El juego También Por cierto No sé Qué son esos puntos Pero los estás Perdiendo ¿O tú eres el rojo? Sí No Pero tú eres el equipo rojo Sí Ah, ok I'm the red team Conjunto con mis otros güeyes Conjunto con mis homies O sea Ellos están jugando mejor que yo Porque saben qué pedo Yo estoy descubriendo Las unidades Uh, arañas Zelda Zelda ¿Será la reseña 201? Es posible que sí Por el calendario Sí Haremos todo lo posible Si Aonuma No miente Y en realidad El pinche juego Dura 3 millones de horas Quizás no No Ajá Se le hará prioridad A otra cosa Como De hecho En teoría Por el calendario Debería ser algo Como For Honor O Horizon Si lo consigamos a tiempo En teoría No ¿Qué pedo? No Otra vez No Chinga tu madre Todos oigan ¿Qué es eso? No sé Es una habilidad horrible Que me estás destruyendo Ve güey Beso Beso Ve el cementerio De tus unidades Hijo de perra Lo bueno es que mis aliados También me ayudan a curarme Güey Bitches Ay güey Retro Collector Dice que la reseña Chintos va a ser de Super Internacional Super Star Soccer 64 Of course Jetboy Crowley Pregunta que si creemos Que algún día Revió a Prince of Persia Es muy posible que sí Assassin's Creed Básicamente Vino a reemplazarlo Porque inicialmente Inició como un juego De Prince of Persia En desarrollo Pero nada Dice que no regresen Al fin y al cabo Es un nombre Bastante reconocido Y es una IP Que pues Este Ubisoft No nomás va a quedarse Sentado en ella O esperamos Obviamente ¿No? JG Padilla dice Esos son los ataques orbitales Que están disponibles Para el Capitán Cotter Y el Shipmaster Pues maldito sean Maldito sean JG Padilla dice JG Padilla dice JG Padilla dice Son of a bitch Now what? Leave me alone Mataron a mi A mi ingeniero A ver si nos están Cogiendo ¿Para qué ves? Pero la bola de la muerte Bueno ya tienes Otra base Si ven Lo interesante Del juego Es que tienes que Expandirte Con locaciones Ya predefinidas Eso es extraño Tiene el elemento Un poquito más Como de MOBA También En el sentido Que está un poquito Ya predefinido Todos los flames Y todo ese tipo De cosas Pero Pero No me hace falta Resources No Suplies No tanta energía Un ingeniero Van a ganar Capro Ahora si Ya veo que Que no Random White Mexican Acaba de donar 42 Pesotes Mini The Kid Que se esparza El raspado De unicornio Como si fuera La peste Bubónica Chale Chale Por favor Los Rafa A Random White A Random White Mexican Por esa respuesta Y si No mames O sea O sea En serio Quieren ver el mundo arder Ya ni nosotros Hay que ir por D Gente O cosas Vámonos Son gente No No sé si tengan Son gente Son Un grupo de Sapientes Son gente Está chido Mi tanque araña No sé que haga Lo voy a averiguar pronto Adán dice A mi me cae bien Kid A mucha gente Le cae bien Kid No 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 sé qué Yo 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 No Mi tanque araña No Ya no supiste Que eso Hijo de perra ¿Dónde está? ¿Dónde era? Era ¿Aquí? Sí, aquí Voy a hacer dos en dos Van a ver Malditos Van a ver ¿Cuál es tu habilidad? Tengo una pasiva Puedo comprar más A ver ¿Qué hay? Vortex Lighting Activo Fires Controla Vortex Widenstones Enemies Afected units Gain health When attacking Afected units Gain damage And speed boost Este está padre Red Zero Acaba de resuscribirse Por noveno Mes consecutivo Dice ¿Qué onda gordos? Soy todo un recién nacido En esto del Twitch Felicidades por la Por la retro reseña Me gustó mucho Incluso escribí En la vida después del podcast Me mandan un No No me gusta No mames Qué pedo Qué pedo con las habilidades Estas Qué pedo con las habilidades Super hard No más Misión mía Con eso Echenle por favor Los Cthulhu A Red Zero Teo Muchas gracias Muchas gracias por esos nueve meses Y ánimo Con recién nacido En esto del Twitch Ya tengo un BIM Y pues nos queda todavía Veinticinco minutos De este Ezequiel Ahí tropezándose Sí Descubriendo Qué hacen estos güeyes Lluvia de Chosto Están diciendo Sí Lluvia de Chosto Ezequiel Bien cabrón Ahora sí Lluvió Chosto Cabrón Lluvió escroto Pero puerco güey O sea que no voy a ser peor Ya no puede ser peor Güey es que me llovió rayo Luego otro rayo Luego llegaron unos Rates Ahí a matarse Como güey Tranquilos Demonios Reimportments ¿Qué? A ver Blue Spy también Ah Eso no está mal ¿Qué suena? Ah Yo llamaré después Ah ya Dice Dice Dije recién nacido Porque los nueve meses Nacen los bebés ¿No? Pues que mucha gente Ha estado incursionando En Twitch De la banda Eh Pero sí Sí Más bien Ya nació El tuyo Ja 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 Tenemos que ir por De Ya sé Les voy a echar acá El bait El bait Me vas a mandar uno Que muy Sí Sí Le voy a echar todo Ja 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 Quiero ver uno de vehículo Es este de aquí Sí siento Estamos 270 Ahí va Come on Due Por cierto no te han atacado la base Sí me han atacado Pero como siempre tengo ahí mi mob de mierda Este La mierda La mob de mierda destruye Aparte esta torreta le puse una torreta anti vehículo Entonces supongo que ha ayudado Jason88 pregunta que si el manejo de los controles es instintivo Un poco intuitivo más bien Eh O es un poco complicado No Esto es bastante sencillo Voy a decir que sí está bastante sencillo Ok Vamos a tratar con este Sí Dicen que cuando la barra llega a 5000 Gana Gana Alguno de los dos equipos Sí Así que él va atrasado definitivamente Vamos perdiendo Mi equipo va perdiendo puerco Porque yo estoy fallando cabrón No está haciendo su chamba Ezequiel Bueno Quizás esa será la respuesta Sí porque no me están haciendo nada Pero Manda otro ¿La estoy tomando? No No estoy tomando D A ver Una de estas Ahí viene Ah Ese es mío No Ya no está en la historia Está jugando Free Sí Un mapa Brawl No Skirmish Se llama Skirmish No 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 está jugando online Este Ezequiel Es contra inteligencia artificial Es contra inteligencia artificial Ahí está Estamos dominando el mapa Armheim64 Dice que hace mucho no nos veía Porque estaba en la escuela Muy bien Continúa en la escuela Dice Pronto me pondré el corriente en todo ¿Saben qué pedo con el torneo de Halo de mañana? De mañana No No tengo ni idea No Es que me gané boletos Pero no sé qué pedo No No ahí sí te fallamos Te fallamos poco Uh Les quité este lugar No es mine También está para PC el juego Crucy Trip Sí De hecho Ahí se controla mucho más sencillo Sí Los controles mucho mejor ahí De hecho El juego es Play Anywhere Sí Si compras la versión de Xbox One Te regalan la de De PC En Windows 10 Sí De hecho la versión de PC Es solo Windows 10 Local units Local units On the move Outpost constructed They are running rings around us Losing the power nodes to the enemy Local units Suerte Turo Kotaku Descansa ¿Qué tal? Wiseron dice que está feliz Porque mañana se gradúa de la prepa Felicidades Felicidades This is mine now ¿Vas a hacer otra bola de la muerte? Sí Bueno Tienes que ir acaba de regalar un pase de invitado de 48 horas de Crunchy Muchas gracias por el regalo para la banda Bitsoul dice que en 4 minutos empieza la rifa de Warhammer Por si les interesa Manden un Whisper Es por regalos Bitsoul Bueno Se están recuperando Un poquito Sí Ya desperté Viviendo en el límite Ay Eso no Es Bendita Gracias ¿Eguna fit that? Ok. Nos pregunta Jonah que si conocemos otros torneos de juegos de peleas aparte del Evo porque está empezando a entrar a eso. Hay muchos durante el año. Consulta Twitch generalmente en los fines de semana jueves, viernes, sábado y domingo. Consulta más bien el juego que te guste. Vamos a decir KOF14 y ahí vas a ver si hay o no un torneo. Y hay algunos que son habituales pero no son torneos grandes como el Wednesday Night es todas las semanas. Miércoles me parece que es en las noches. El nombre es miércoles pero eso no es un torneo oficial o no es un torneo grande. Es uno semanal, no puede ser tan grande. La forma más fácil de conectar y conocer es simplemente yendo a la comunidad en este caso con Twitch es sencillo porque buscas el juego que te gusta y pues buscas. Y los torneos suelen tener varias vistas. ¿Sí? ¡Suscríbete! ¿Quién va a ver mañana Overwatch? No creo. Me disculpo. No creo que vaya a haber. Debido a que hay mucha mierda por hacer. Mucho que jugar. Yo creo que lo voy a invertir en las cosas que tenemos pendientes. Pero no creo que haya esta semana. Sé que no he cumplido mucho lo de los 15 días. Era un deseo nada más. Pero no he podido. Ya les dieron la vuelta. Ya que empecé a hacer cosas. Así como... Ahorita yo tengo B y A. Digo D y A creo. B está de nadie. B es tierra de nadie. Yo tengo D y A. Son míos. Dermoyn. Dermoyn. Eso tenía la duda. Si los ingenieros curaban a otros ingenieros. Pues si lo hacen. Tienen que no hay problemas con lo de Overwatch. Pentágono pregunta que qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Diker dice. La bola de la muerte funciona. ¿Quién lo diría? ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! O sea... Es... ¿Qué crees que es un sergrosh? ¡Ja, ja, ja, ja! La bola de la muerte es... Es una táctica... No siempre viable. Porque gasta muchos recursos. Pero existe. Es algo. Sí, o sea... Esto lo aprendí jugando a Age of Vitologies. Sí. La neta. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es la muerte. No sé si te dañan a ti también. No sé. ¡Puéranse todos ustedes! ¡Ah! ¡Get some! Ahí viene otro wey. Eh... Eh... Caos... ¿Ustedes hicieron la reseña de... En Slave Odyssey of the... To the West? ¿O Alucino? ¿Alucinas, cabal? Alucinas, no. No sé si no nos tocamos. ¿Sabes quién era muy fan de Slave? Los de tiro de punch. Ah... Igual y fue... Igual... Igual ellos hicieron. Sí. No, mis ingenieros. Ah, mira. Están atacando acá. Va a tener ese cabrón. Suerte, Rognar. Quedan 13 minutos. Suficiente como para hacer 5 ingenieros más. No, pero te llevan a ganar. O sea, estás a... Así... ¡Ah! El siguiente punto lo ganan. ¡Victoria! ¡Victoria! No mames, quedé en primer lugar. ¡Puro Sucheru! No, no creo. El güey de abajo tiene Towers Captures 6, güey. No, yo creo que nada más es posición. Sí, ya. Sí, no, no puede ser. Yo jugué muy mal. Pero no jugaste tan mal como... El sargento Forge. Sargento Forge... Es usted un asco. No sé por qué. Yo estoy de la verga. Si yo estoy de la verga, es usted un asco. Quedan 10 minutos. 12, de hecho. Pues empezamos otra con la buena serie ya. Ajá. Hasta donde llegue. Hasta que se acaben los minutos. Este mapa estuvo chido. ¿Eh? Vamos a ver qué modos hay. Dominación. Strongholds. Caiba pregunta que... ¿El juego es parecido a H2? No. O sea, tiene elementos de RTS como H2, pero no es tan parecido a H2. No veo en ningún lado el hecho de que puedas seleccionar o no, que aparezca tu selección. Qué raro. Bueno. Vamos al equipo rojo de nuevo. A ver, ahora vamos a ver el dao NSC. Este güey... Sé cómo funciona. Así que vamos a ver con ese güey. El Capitán Kuter. Lo siento, Sanacún. Así pasa. Disfruta los 10 minutos. Brian pregunta que qué creemos... ¿Cómo creen que el idol a Halo desde el primero hasta Halo Wars? Y un infractor, por favor. ¡Infractor! No es mi territorio. Pues ha sido un... Yo siento que 1, 2 y 3. All the way up. ODSD. Bajó. Riches. El pináculo. De Bungie, por lo menos. De Bungie. Ajá. El 4 está bien. Y el 5... La calidad... O sea, el juego como tal está bueno. Ajá. Pero la campaña... Halo Wars... Pues está bien. Es una buena distracción, ¿no? Sí. Y este... Supongo que podemos definirlo por lo menos. Igual. Igual. Y si me quedo aquí... Ah, como que los va minando. Ya. No, get it. Ok. Yo pensé que los agarraba así como ya y... Ya los tengo, ¿no? Salmano lo dice, gordos. Les puedo pedir que me manden un chiste malo porque hoy confirmé que mi PlayStation 4 está muerto. De Camil Disco Duro y sigue mostrando el mismo horror de cuando les dije. Hace ya unos streams. Y como ya llevo tres años con él, no tengo garantía y tendría que conseguirme uno nuevo. Muchas gracias por escuchar esta triste historia. Sigan con sus actividades normales. Que de la verga, mi hijo. Que de la verga, ánimo. Chiste malo. Eso re malo con esos los chistes. No, no tengo ninguno en la cabeza, me disculpo. ¡Maten a esos perros! Machente dice, ¿se confirma que Zelda tendrá mini de kit? No. No. No se confirma eso. Se ve como un portal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Qué? 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 ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? No hemos encontrado libre de chistes, Charles White. No lo hemos encontrado. No lo hemos buscado también, ¿no? Hay uno que creo que está gratis en Google Play. Ok. Voy a ver. Si está allá. Si cuesta así como 15 dólares, lo compro ya. Pero no sería físico. Ya sé, güey. Pero no vamos a ir nunca. Estaríamos que lo vamos a sacar así como... ¡Ja, ja! La guerra es horrible, hermano. Horrible. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Estos son aliados? Estos son aliados. Uh, podemos tener a Jerome, güey. Uff, ya. ¿A dónde van esos güeyes? No. Justo en el clavo, Redzeroteo. Ya ven, gorditos, para eso activen el apartado postal, para que les mandemos, güey. No, no. No hemos ido al San Bruce. ¿Crees que vamos a ir al apartado postal? Para que la banda les pueda mandar cosas como el libro de chistes malos. Sí. Ah, tenemos que hacerlo de la apartado postal. I know. No, estoy lejísimo de mi base aparte, güey. Bueno, sí que supongo administrando tu base, espero. Ah, aquí hay uno de energía. No sé si pueda matar esos drones. Según las cosas burladoras, son débiles contra infantería. Bueno, you can toad strike. Entonces, pues, I guess. A ver. ¡Maten a esos perros, perro! Al otro, el que está más cerca. Hay que servir, Y. Creo que levantamos ganadas. Supongo que no funciona para nada ahí. Sí. Uno menos. Nooo, pinches carroñeros de mierda. Me van a quitar mis cosas. Nooo. Snap. Fuckers. Mil de energía. Necesitamos uno de energía. Ya. All the way. Get it going. I'll take it, sir. Cuatro minutos. Vamos a ver si... Vamos a tomar ese nodo de ahí. Local units. Supply pad upgrade complete. Enemy vehicles. The enemy has captured control tower B. Esta nos va a dar energía. Que es lo que nos hace falta ahorita. No. Nice. Ahí viene alguien. ¡Rico! ¡Catsum! Oh, yeah. No tragueron infantería. No tragueron infantería. Tarados. ¡Ja, ja, ja, ja! No tragueron infantería. ¡Ja, ja, ja! Qué bueno que te gustó Lord Caneleto. Estos son amigos. Yo los ayudo drones. No se apuren. ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes no se fijen en mí. Maten a nosotros, cabrones. Oh, las granadas. Sí. ¡Es entrenamiento! ¡Es entrenamiento! ¡Lo vale! La tecnología de punta. ¡Ándele! No, ya me van a matar a todos. ¡Gerome! ¡Vámonos de aquí! ¡Gerome! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Eres muy valioso, Gerome! ¡Regresa a la base! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los demás, que se mueran! Sí. Ya puedo ser hijack, güey. Suerte, Midnight Raider. Suerte, Midnight Raider. Tiene muy padre las animaciones de las bases y eso, que llegan las naves y traen supplies y todo eso demás, está muy chido. ¡Uno minuti! ¡Ay! ¡Nos podemos tomarar! Un último push. ¡Y ya! ¡Suerte, Pentágono! Creo que mataron a Jero. ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Ah, no! ¡Aquí está! Mi vida está completa ahora. ¡Nueve! ¿Nueve qué? ¡Ya son las nueve! ¡Ok! ¡Última push! ¡Última push! ¡Última push! ¡No puedo fallar la Jeroe! ¡No, no puedes! ¡No puedo fallar la Jeroe! ¡No, no puedes! ¡No puedo fallar la Jeroe! ¡Ah, no puedo fallar la Jeroe! ¡Ah, no puedo fallar la Jeroe! ¡Ah! ¡Ah, no puedo fallar la Jeroe! ¡Ah, no puedo fallar la Jeroe! Solo salen los últimos Marines y ya. ¡Si! ¡Suerte, Dragon Wave! ¡Bien! ¡Suerte en tu examen de Integral! ¡Ah! ¡Esos perros no sabrán lo que les pegó! ¿Vas a hacer el hijack? ¿Tienen tanques o algo para hacer el hijack? Supongo que la moto Bueno, no me acuerdo como se llama Ah, no, hay algo que puede ser No sé si se completó el hijack ya Disparan a esos culeros ¡ODS-T! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Jerome! ¡Quiero ese tanque! ¡Oh, yeah! Disparale a los ingenieros Eso estoy tratando ¡Ah, gracias! ¡Oh, ese güey explotó, cabrón! ¡Mis compinches me están ayudando! Bueno, finalmente sí fue tuyo Eso parece ¡Sí! ¡Sí! ¡Nice! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Do it! ¡Dadlo por Bimi! ¡Ajá! ¡Bimi! ¡Bimi! ¡En efecto, Bimi! ¡Dun! ¡Dun! ¡Bien! Ya tomamos un... ¡Un nodo! Está bien, Mala Pues bueno, esto es Halo Wars 2 Ojalá les haya llamado la atención Si no han jugado un juego de estrategia Porque como dicen O dijeron durante el stream Ya no hay tantos Pues esto es lo poquito que hay Es raro que hay en consola, de hecho Entonces es uno Es uno planeado específicamente para consola Los consoles están bien Funcionan bastante padre Bueno, para mover tus unidades y todo Es un juego obviamente más sencillo por lo mismo Pero pues no, no podría decir que No por eso no vale la pena Realmente vale la pena si Por lo divertido que es O sea, vean ahorita el desmadre que sucede Quizás está un poquito locochón Pero Se divierte uno Quiero o no Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión, banda Ojalá se hayan divertido Nos veremos, espero El siguiente martes Ya con los streams regulares No creo que hagamos stream el domingo de nuevo Porque toca reseña Entonces sí va a estar medio pesado que lo hagamos Pero bueno, de todos modos El siguiente domingo Al huevo va a haber stream Porque va a ser del podcast 250 Así es Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a toda la gente que donó Que se resuscribió Que se suscribió por primera vez Y a todos ustedes por estar echando aquí hype en el chat Ojalá nos veamos el martes Sin ningún problema, banda Chido Chido Nos vemos Bye Chido 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 Chido